El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, claro, agudo observador de todos estos enlaces y desenlaces. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con este fallo de la Corte? En pocas palabras. Buenas noches, Pepe. ¿Qué va a pasar? Seguimos con la ley electoral anterior. Desde el punto de vista jurídico, esta discusión se terminó. Y la verdad sorprende la reacción de Morena, Pepe, porque como bien dijo la ministra Esquivel, pero se aplica para el Poder Legislativo igual, si le hubieran entrado al fondo del asunto, si hubieran tomado el tiempo que marca la ley, no habrían quitado los ministros el plan B como lo hicieron. El problema de fondo para mí inexplicable es que tienen una clara mayoría, hay disciplina en los tres partidos que lo conforman, y no son capaces de respetar las reglas legislativas. Digámoslo rápido, Pepe. Estas leyes no fueron ni siquiera leídas por los diputados cuando los aprobaron, porque en la mañana se presentó y en la noche ya había sido mandado al Senado. Y eso es lo que el Poder Legislativo no puede hacer. Representa la soberanía popular, pero esa soberanía popular está enmarcada en un marco constitucional y este pone reglas de cómo debe de operar. La reacción que han tenido los morenistas, el presidente incluido, era previsible, y en el llamado Plan C hay que tener claro cuál es el Plan C. El Plan C es arrasar, tratar de arrasar en la elección del 24, lograr las mayorías constitucionales en ambas cámaras, y transformar de fondo nuestro régimen electoral y nuestro régimen judicial, eligiendo directamente a ambos, a los consejeros electorales, que esa fue la reforma anterior, y a los ministros de la Corte. No hay país del mundo que haga esto. Acabas en la tiranía de la mayoría, en los concursos de popularidad, las constituciones democráticas están basadas en la separación de poderes, y el Poder Judicial no es electo por eso directamente, es propuesto por el Ejecutivo, aprobado por una mayoría calificada del Senado, y su misión es respetar la ley. Nueve en un sentido, Pepe, dos en otro. Me parece que es un dato cumplimiento. Correcto. Esto quiere decir que el año electoral va a empezar, pues, como estaba en la ley antes de ser reformada, por la vía de las mayorías simples, a través del llamado Plan B, Parte 1, Parte 2. Quiere decir que los funcionarios del Instituto Electoral, que debían de dejar su cargo por austeridad, podrán regresar o podrán continuar justamente trabajando en el Instituto, y se garantiza, creo que es un llamado a la sociedad para decirle, está garantizado que el proceso del 2024, la madre de todas las elecciones, más de 20 mil cargos de elección, si tomamos en cuenta del presidente de la República al último y más modesto edil de un municipio, caray, pues, es una garantía de que habrá elecciones con el sistema que ya conocíamos como certificado, como eficiente, como eficaz, independientemente del coraje que pueda tener en un momento dado el movimiento de regeneración nacional. Mira, en principio sí, tienes toda la razón, pero falta un escogio, Pepe, que es el presupuestal. Es decir, el control que tiene Morena y sus aliados sobre el presupuesto, les permitirían decir, bueno, la ley dice eso, pero yo nada más te doy esta cantidad de dinero, velo a litigar, y mientras lo litigas, toma tiempo, y llegas a la elección con muchos parches en el proceso. No sé si lo vayan a hacer, pero les queda ese instrumento. Y también hay que recordar, Pepe, que una cosa es que se cuenten bien los votos, y la otra es que estamos en una simulación, hubo unos criterios muy extraños del IFE, del INE y del Tribunal Electoral, donde les permiten a los partidos, ahora harán lo mismo los partidos de oposición, elegir a unos que no son candidatos, porque no lo pueden mencionar, sino una suerte, en este caso, coordinador, en el caso de Morena, de defensa de la Cuarta Transformación, pero todos sabemos que ese personaje se va a volver el precandidato y luego el candidato de Morena. Habrá una encuesta donde le van a preguntar a la gente quién te parece mejor para ser candidato a la presidencia, o alguna pregunta similar, pero no se le llama así, es una simulación. La ley electoral vigente obligaba a arrancar los procesos de búsqueda de candidatura en septiembre, y el presidente lo adelantó para tratar, yo creo, de ganar ventaja por el evento de salud que tuvo, y yo creo que ahí hay un enorme piso disparejo que se ha ido construyendo en los últimos meses. Gracias, Carlos, por tu comentario, desde luego. Gracias a ti, Pepe, un abrazo. Igualmente, gracias. Buenas noches al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Gracias.